¡Nuevo trailercito! Yo ya no sé qué les pasa. Llevamos cuatro eventos esta semana. Hablamos de... Nada, dudo que saquen otro evento más esta season, ¿no? Se quedan sin tiempo. Bueno, pues con todo su papo, evento nuevo. Bailet Collection. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Hostia! Está guapa la de rampa, ¿eh? ¡Vale! ¿A un nuevo modo de juego? No armor, no hemlets. Ya está. Ya sé que vamos a jugar. Un deathmatch sin escudos y sin chalecos. O sea, sin... Sí, claro. Sin cascos ni chalecos. Madre mía, con rampa tiene que ser eso. ¡Wenheim! ¡Wenheim trozo de mierda! ¡Qué guapa la skin de Orzo, loco! ¡Lol! ¿La de Hibby? La Octane mola, mola. ¿Pero la de Hibby? ¿Era Watson? Es brutal la skin, ¿eh? Era Watson, era Watson. ¿Tú qué era Watson? Eh... What? ¿Qué acaba de pasar? ¿Por qué The Caustic? The Caustic no, joder. Mola un montón. La Doctane está guapa, ¿eh? También. Me gusta más la de Watson, la de Hibby y la de Caustic. ¡Qué locura la skin de Caustic! ¿Habéis visto el remate, hermano? Voy a quitar la camp para que lo aprecieis bien, ¿vale? ¡Ah! No voy a quitar la camp, pero apreciarlo bien igual. ¡Qué locura de remate es este! Yo cada vez que me toca un Minecraft en mi equipo. De hecho, vamos a verlo un segundo in game. ¿Chad, dónde está? Que me pierdo yo siempre para encontrar los eventos. ¿Chad, dónde está? ¡Ah! Pero aún no está puesto. No sale... Sale el 25. Vale, vale, perdón. Soy nuevo en esto de crear contenido, ¿vale? Ok, el 25, el 25. Quería ya jugar y comprarme cosas, ¿vale? ¡Dejadme! No, he visto el tráiler y he entrado al juego y me salía nuevo evento y digo, vale, pues nuevo evento, pues a jugar. Ok. Bastante, bastante fresco, ¿eh? El problema es que sale de Caustic. ¿Han puesto algo en la web? ¿Han puesto algo en la web? Supongo que sí, ¿no? Siempre ponen el tráiler, que lo hemos visto. New Limited Time Mode. Encima del duelo por equipos, gente. ¿Cómo? Es random. Uy, 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 uy. O sea, no hay ni chalecos ni cascos y saldremos con armas aleatorias, que será la Windman, el 30-30, y eso es un combo, Windman 30-30. El otro será la Hemblock y el Scout, que para mí es el peor de todos, y luego Krabber y Sentinel. ¡Uf! ¡Ah, no! Vale, 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 vale. O sea, en cada partida que juguemos podremos tener este combo, este o este. El problema, sabéis cuál va a ser, que la partida que toque esto, se van a ir todos. Me lo huelo ya. ¿Os lo leéis vosotros? Me lo huelo ya. Para que les toquen Krabber, Sentinel o Windman y 30-30. 100%. Me lo huelo, ¿eh? Vale, rampar con el arma. La de Gibi está guapa, ¿eh? Y el Sentinel mola un montón. No me acaba mucho el Kar. Demasiado dorado, para mí gusta. No me acaba demasiado el Kar ese. El Sentinel se me ha hecho la boca agua, ¿eh? Oye, la skin del Kar a mí no me acaba mucho, porque no me acaba tanto dorado. No me gustan las cosas tan doradas a mí. Está guapa. Soy consciente que está muy guapa la skin. Pero tan dorado, ¿eh? Mamá, ¿eh? Mamita, loco. Finisher. Trick of Trunker, a ver, ¿quedan gratis? Una capsulita, un holograma, un colgante de estos. Una Mozambique, ¿una Mozambique? ¿Y por qué? Y un skin del Newcastle, ¿ok? Ah, van a dar las recompensas de Ranked ya, ¿ok? No he jugado, así que... Eh, vale, Flyline-sita. Good running. ¡Buenos días! ¡Ah! ¡Oh! ¡Dios mío! La que le he hecho al Pathfinder, que aún me está buscando. ¡Aún me está buscando! Yo tengo prancha y voy un plan más. Nemesis, ok. ¡Oh, shit! Mira, arriba, vale. Tenemos una partida entera. ¿Cuántas partes somos? Cuatro. Ah, vale, pero tenemos una ahí. ¡Ay, qué lástima! ¡Ay, qué lástima! Oye, estos me están ya cansando, ¿eh? Llevan toda la partida campeando ahí arriba, loco. ¿Han subido aquí arriba ahora? No. ¿Se han movido? No, no creo, no. Se han movido a otra casa. Me queda una bala, loco. Una bala. Eh, me gusta mucho este mapa, ¿eh? ¿Para el Gunrun? La verdad. ¿Qué asome, qué asome? Vamos. Sí. Mmm, qué dais de masaco en el Super Glide, pero... Buah, hay un equipo ya P20. ¿Los que están campeando toda la partida? Ah, que este es el Lombok. Pensaba... No sé por qué pensaba que era la de Bouchon, loco. No, que es el del cuchillo y estoy a un hit. Bueno, a un hit. Que me puede matar de un cuchillazo. Nosotros también estamos... ¿Hemos ganado? No, Game Over. Nooo, segundos, chat. Segundos. Me sé cómo me daré eso en un 30-30 en todo el mapa con el 50-50. Podría estar guay eso, ¿eh? Podría estar guapo. Un modo 30-30... Lo que pasa es que con tantas habilidades y tal puede ser un poco locura, ¿eh? Puede ser un poco locura. Qué lástima. He hecho 10 más de daño, 2 kills.